Amados dueños del universo, feliz de estar con todos y cada uno de ustedes a través de las pantallas de la televisión. Hoy es el lunes 11 de julio de este año 2022, que rápido se está yendo este año y comenzamos con mis predicciones como todos los lunes. Comenzamos con Aries, tus ambiciones personales y tu impulso para hacer valer tus derechos y tus ganas de impactar encontrarán oposición. Oposiciones considerables en este periodo, te recomiendo andar en paz y no guerrero como tú eres, mi amado Aries. Palabra clave, ambición, tus números 11 y 20. Y para Tauro, la recomendación de este momento es no caer en las autocomplacencias. Si lo haces, desperdiciarás un buen momento para las actividades creadoras y multiplicadoras de tu dinero y de todas tus finanzas en general. Palabra clave, finanzas, números 18 y 54. Para mis amados Géminis, anímate a emprender la realización de tus proyectos más importantes. Usa esta energía para realizar todas tus ideas. Tus amigos te animarán a que emprendas un nuevo negocio que será de mucho provecho. Palabra clave, amigos y tus números 18 y 54. Y para mis amados Cáncer, estamos en un tiempo de no poner en riesgo o comprometerte de ninguna forma. Ni realices trámites burocráticos y además evita pedir préstamos al banco porque hay tendencia a no poderlos pagar. La palabra clave son los préstamos y tus números 10 y 76 de suerte para esta semana. Y para Leo, te sientes lleno de energía y con ganas de compartir la pasión por los deportes. Y es un buen momento para hacer ejercicios en casa o donde quiera. Evita conflictos con superiores que te podrían despedir de tu trabajo e inmediatamente. La palabra clave es pasión, tus números 09 y 87. Y para mis amados Virgos, te sentirás muy poco tolerante, cuidado, pero se te presentarán oportunidades para tu crecimiento personal y profesional que no debes dejar pasar por nada del mundo. Te recomiendo ponerte bonito, bonita, improvisa un spam dentro de tu casa. La palabra clave es tolerancia y tus números 21 y 45. Y para mis amados Libra, procura no pedir dinero prestado. La respuesta podría ser negativa y esto va a generar conflictos con las personas. Obtendrás una victoria sobre un adversario que tienes en el trabajo que no te dejaba en paz ni un segundo. La palabra clave es dinero, tus números 13 y 20. Y para mis queridos escorpiones, podría ser un periodo de desear sin amar o amar sin desear. Es probable que tengas romances y aventuras. Puedo ver amores a la vista que serán muy placenteros y con mucha pasión y mucho sexo virtual. Cuidado, palabra clave, amor, tus números 13 y 20. Y mis aventureros Sagitario, esta semana le caerás bien a la gente y por eso obtendrás lo que deseas. Además, asistirás a cursos online con personas divertidas. Cupido te flechará muy pronto si estás soltero y con ganas de amar intensamente. La palabra clave es amar, tus números 19 y 78. Y para mis queridos Capricornios, buena semana para ver y poner al día la correspondencia. Pagar algunas facturas y además vas a tener que pagar muchísimo esta semana. Las nuevas relaciones sentimentales se verán favorecidas con el ingrediente de la pasión. Qué bien que te hace falta, mi amado Capricornio. Palabra clave, pagar, tus números 48 y 77. Y para Acuario, influencia favorable de los astros para todas tus decisiones sobre tu vida privada, de la familia, la profesión y los problemas financieros. Te viene un dinero extra que debes apartar para invertir en propiedades antes de que finalice este año 2022. Palabra clave, invertir, tus números 11 y 28. Y terminamos con Pisces. En este momento requieres de mucha claridad mental para las tareas rutinarias, las comunicaciones y otras actividades. Clarifica tus ideas y busca un trabajo que verdaderamente te agrade. La palabra clave son las ideas, que vas a tener muchas, y tus números 18 y 70. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol. Gracias. Gracias. Gracias.